Quirón Salud Zaragoza Yo ahora mismo le explico a un cirujano de hace 25 años o incluso yo me explico a mí mismo hace 25 años que la cirugía podía durar 30 o 40 minutos, que el paciente no tiene apenas dolor porque es una cirugía no invasiva, que se levanta de la cama a las 6 horas, que le podemos dar alimentos por boca y que se va a casa en 24 o 48 horas. Lo cierto es que yo mismo no me creería a mí mismo. Ese es el gran avance que ha supuesto la cirugía laparoscópica en este tipo de pacientes. Esta cirugía, la cirugía de obesidad por laparoscopia, siempre y cuando se realiza en unidades especializadas, su nivel de complicaciones es mucho menor incluso que cirugías tan habituales como una cirugía de appendicitis, una cirugía de cálculos miliares, o sea, obtenemos menos índice de complicaciones que en estas cirugías. Por eso ahora mismo lo que se hace es que se ha ampliado el abanico terapéutico y antes, por ejemplo, a un paciente para operarlo tenía que sobrarle 30 kilos, un índice de masa corporal de 35 o superior, y sin embargo ahora a partir de unos 15-18 kilos de sobrepeso ya podemos indicar la cirugía de obesidad. ¿Por qué? Porque sabemos que es menos arriesgada la cirugía que las complicaciones que va a tener ese paciente a lo largo de los años por su obesidad. El paciente obeso mórbido va a tener peor calidad de vida, va a envejecer antes, se va a deteriorar antes y por eso lo esperable, desgraciadamente, es que va a fallecer antes que un paciente no obeso. La mayoría de nuestros pacientes pierden más de un 90% del exceso de peso que tienen, pero lo que hay detrás es que también en más del 90% de los casos solucionamos problemas incluso más graves como es la hipertensión arterial, la diabetes, curamos la diabetes tras la cirugía de la obesidad. La subida de triglicéridos de colesterol, o sea, todos los problemas metabólicos que sufre el paciente de obesidad se solucionan tras la cirugía. La vida del paciente cambia de forma radical tras la intervención de acuerdo, no solo porque pierda peso, se ve mucho mejor, la mayoría de sus problemas se solucionan, pero sobre todo el paciente tiene más autoestima, se integra mejor en el ambiente social, en el ambiente laboral. Se les ve pacientes, ellos mismos me lo dicen a mí, me ha cambiado la vida y realmente es que les cambia de forma radical. No eran conscientes de sus limitaciones ni de su estado hasta que empiezan a perder peso y empiezan a poder hacer lo que antes no hacían. La cirugía siempre tiene que tener desafíos, es la única forma de evolucionar. Ahora tenemos dos vías, una es mejorar, lo que seguimos haciendo todavía se puede mejorar. Y otra es que ahora ya en el grupo Quirón Salud Zaragoza, obviamente, vamos a implementar el uso del robot. La robótica se está abriendo camino a pasos agigantados dentro de la cirugía laparoscópica y esa es una vía que nosotros queremos llevar adelante. Quirón Salud. La salud persona a persona.